Israel Puente, ustedes lo pueden buscar, está aquí con nosotros, lástima no, a menos que te pongas por aquí, pues bueno, eso es parte de la, si lo hacemos, no es parte de la, de la cultura dominicana, aunque el programa no era dominicano, pero lo veíamos aquí tanta gente, en realidad yo quería darte un tablazo también, porque cada vez que esto aparecía, era llevarte una gente, pero hoy, entiendo que era el papel que jugabas ahí, que bueno, que bueno es contar con el venezolano, trabajador, y obviamente al igual que la mayoría de ellos, tratando de hacer cosas que, que agraden, ¿no?, y que puedan ser útiles a esta empresa de Telenor, un gran abrazo para ti. Bueno, tenemos que hablar del contrato de Fernando Tatis, ya para finalizar, yo espero en el señor ya hablar, ya cerrar esa vaina, porque ese tema de Fernando tiene como una semana, y ayer fue cuando se, se firma el contrato oficialmente, todo lo que habíamos visto, eran los rumores, luego la noticia, que si salió, y ahí se formaliza, con la firma del contrato, entre el gerente y el jugador. ¿Qué es lo que más me motiva a hablar de Fernando Tatis en este momento? No son los 340 millones, ya hemos explicado que va a tener como 113, 114 de los 340. Después de impuestos, después de la deuda que él tiene, una deuda que asumió hace dos años y medio, él tomó prestado un dinero a la empresa Big Leaguer Inversions, que es una empresa que se dedica a prestar dinero a jugadores de béisbol que están en proceso de subir, de jugar a grandes ligas, que no han firmado su primer gran contrato, que todavía tienen el talento, pero no tienen el dinero, y cuando usted tiene talento, y usted lo sabe, usted quiere comprar un carro nuevo, usted quiere comprarse un carro, usted tiene un chele, la mayoría. En el caso de Fernando Tatis, por ejemplo, Michael Franco tomó 5 millones de dólares prestados, realmente fueron 4.3, ya de eso ha pagado casi todo. Framil Reyes tomó unos cuartos prestados de eso. Miguel Sanó tomó 10 millones de dólares y comprometió el 20% de sus salarios de por vida. De todos los contratos que él firme, tiene que pagar el 20%. Ya ha pagado de los 10 millones de dólares que él tomó, aproximadamente, no, no, un poquito menos. Ha pagado 8 y pico, o sea, que ya casi está pagando, y es un jugador joven que en cualquier momento volverá a firmar otro contrato. En fin, es un negocio para ambos lados, pero mucho más para el que está prestando, como casi siempre. Nadie le puso una pistola a Fernando Tatis Jr. para tomar la suma de 800 mil dólares. 800 mil dólares nada más. Fue el adelantito que él tomó cuando tenía 19 años. Se compró un carro, hizo, obviamente, vivir más cómodo. Pero la pregunta de Junior Matrillé, para que usted vea, Riquelme, que yo no soy tan tonto, eso le luce mucho más a cualquiera, cualquiera tiene la decisión y más, si es mayor de edad. Pero una persona que no tiene nada, que viene de la nada, que no tiene de dónde tomar nada, construir su casita, la de su familia, además un poquito asustado, me tomo el riesgo, sí, sí me lesiono mañana, yo voy a asegurar a mi familia con estos chelitos, voy a tomar 2 millones, 3, 4, qué sé yo. Fernando tomó 800 mil dólares. Se nota que no era una gran necesidad. Y mi pregunta va otra vez, Riquelme, a usted. Diciendo Fernando Tatis, hijo de Fernando Tatis, padre, que jugó mucho grandes ligas, que ganó buen dinero, teniendo una de las principales academias de béisbol que te firman un pelotero a cada rato y que también hay un billete por ahí, ¿por qué dejar que este muchachito tome esos cuartos? Y dos años después, firma por 340 millones y tiene que devolver 27.4 millones de dólares de ese contrato. No son 34, no fue el 10%. De 800 mil dólares, él tendrá que devolver 27.400.000 dólares. Un negociazo, ¿eh? Pero es un riesgo que se toman las dos partes, mucho más la parte del jugador, porque el otro sabe por qué lo hace. Sabe que también hablando en ese mismo orden de grandes ligas, ya se reportaron, Junior, a los campos de entrenamiento, los jugadores pertenecientes al equipo de los gigantes del Cibao, Nelson Cruz, también se reportó ahí Ronald Guzmán, ahí podemos ver a Nelson, que a propósito de Nelson Junior, como ayer hablábamos, Nelson va a cumplir 41 años en el próximo mes de julio. Y el hombre está todavía ahí en el ranking de los 100 mejores jugadores para esta temporada de la Major League Baseball. Eso lo hace todavía más grande, más destacable, este gran atleta que en la última temporada, pues ha puesto unos números impresionantes en torno a sus cuadrangulares. Y bueno, decíamos también el caso de Ronald Guzmán, también se reportó a los campos de entrenamiento, ahí vemos al MVP de la serie regular del béisbol de la República Dominicana, y Hanser Alberto también, en su nuevo equipo, los Reales de Kansas City, ya se reportaron a los campos de entrenamiento. Sí, ahí está Hanser, que estaba tomando... Qué azul Hanser ahora. ...parteando el VP, sí, que te dije, es un azul un poquito más fuerte. Pero yo no he dicho nada, te la estoy comparando. Del que tú no quieres ver. Hanser está en muy buena condición, ayer hablábamos un poquito y lo escribí, porque muchas veces hablar, si la gente no te escucha la primera vez, ya se pierde la idea, pero si tú escribes, decía mi difunto padrino, Ramón Álvarez Cutio, que en paz descanse, que lo escrito, escrito está. Eso no se borra. Entonces está ahí en nuestro portal de internet, nuestro periódico Fiebre Deportiva. Les invito a leer las razones por las cuales yo entiendo que Hanser Alberto firmó con los Reales de Kansas City y va a tener toda la oportunidad de ganarse esa posición 4. Ayer lo decía Abdiel Taveras en nuestro grupo de WhatsApp, compartiendo y mucha gente todavía con un poquito de temor a eso. Hanser va a competir con Nicky López por la segunda base. Esa es la competencia más directa que él va a tener. Es mucho mejor pelotero Alberto que Nicky López. En tercera, Dothier es un poquito más complicado. El tipo, si está saludable, puede que sea. No. Si Brian Dothier. También él puede jugar en el outfield, que es una gran ventaja que tendría. Para Kelvin Gutiérrez, el Guti, que puede ser el tercer a base, ¿por qué no pensar en que sea el titular de esa posición? A partir de esta misma temporada lo ha hecho en dos ocasiones, mínimamente. Y creo que está listo después del año que tuvo en la República Dominicana. Seuli, que es el prospecto de la organización número 13, Matías. Yo pienso que ayer te hablaba de eso. Tiene todo listo también para poder debutar. Al menos el tema de debutar y luego hacer su propio espacio y camino con el equipo de los reales. Ayer había una imagen, no sé si tú la tienes ahí, con cinco jugadores de los gigantes que estaban reunidos en Sol Price. Yo te dije que de un lado está Texas y de otro está Kansas. Entonces se reunieron ayer cinco gigantes. Pero bueno, hay una información y antes de eso vamos a permitir una llamada telefónica. La recibimos a nombre de Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Matrillé? Doña, hola, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Búscame algo de la doña. Doña, la escucho. Vi a alguien, no sé si era, no recuerdo. Matrillé. Si era su nieta o su hija. Mi prima. Ah, su prima la vi en el centro médico. Ella está bien, ¿verdad? Sí, ella está bien, gracias a Dios. No hay nada malo en ella porque uno ve en la clínica, uno siempre cree que hay un problema. No, 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 es que a ella le toca pasar la cita desde que es el embarazo. ¿Y es varón o hembra? Hembra. ¿Y a usted le gusta hembra? Claro que sí. Pues prepárese ahí que, no se me vaya de la línea, doña, que hace unos días le comentaba incluso a su propio, envía a buscar algo que tengo aquí suyo. Le pregunté y tengo toda la información, pero yo también he estado... Yo sé, yo no te he hecho curva porque primeramente... He estado aquejado también. He estado aquejado a la salud, mucho estrés, mucho trabajo. Yo no te he hecho curva porque usted tiene que tener tanto compromiso. Pero yo quiero tomarme ese café con usted, doña. Oye, el día que tú dijiste que venía, pues la mañana sabré que estaba preparada que no me había que prender. Pero no la llegó a prender, ¿verdad, doña? No, en la tarde le dije yo a la prima mía, no, coléme, yo venía nosotros, porque yo maté y ya no voy a venir. En la tarde la cita lo colamos. Doña, sacando los peloteros de los gigantes, ¿cuál es el pelotero de grandes ligas que a usted le gusta? ¿Cuál es el que a usted le gusta ver? ¿De grandes ligas? Sí, que no sea gigante, porque ya yo sé que usted con los gigantes ¿todo le gusta? Ya le presento un tanto, pero imagínate. A mí me gustaba el oa. ¿Ven que son los gigantes los que a mí me gustan de aquel lado también? ¿Cuáles son esos? Mira, Robinson Cano. Ah, cano.